¿Push? Ya, ya. Tampoco nos pongo a vos locos, eh. Lo digo más que nada porque lo notamos. Es que dijan lo de azul. No hay cazante y lo van a pillar. Pa, 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 para, va, va, pa. ¡Está la ween! ¡Está la ween! ¡Cuidado! Ah, bueno, puede ser la ween. ¿Sabes lo que…? Además, lo puedes conterear. No sé si Mirwin lo va a piquear. Está tan puer y tan roto. Lo que está up es de este modo es que Eretix tampoco esté forzado a piquear el cazante porque nosotros no lo podemos piquear. Nosotros lo pueden piquear cuando quieran. Es cierto. Estás obligado a banearlo, si quieres. Exacto, estás obligado a banearlo. Hemos ido al formato donde el lado rojo empieza a dominar otra vez, eh. A ver, yo, pa, va. Tú, quédate con que has hecho… Yo no creo que nos afecte mucho a nivel mental. No ha sido un equipo que se caracterice por… Igual hoy sí, eh, pero generalmente no ha sido un equipo… El Bombas. El Bombas contra Saya. Me gusta el Bombas. ¿Sí? Está bien, sí. Sí, sí, sí. Y sigue teniendo esa capacidad de meter hiperpush. Es que… Y le ha aumentado el rango de la Q. Eso es lo que te iba a decir, que no lo hemos visto en el mundial, esa versión del Ziggs… Ahora está arrujísimo. Que ahora es todavía mejor. Correcto. Y… a mí me gusta. A mí me gusta. Es un AP carry de puta madre. A mí no es a ti, pero a mí en el solo Q me ha salido la mitad de la falta. Sí, 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 es correcto. Y contra Saya va bien, ¿verdad? El Bombas. Sí, porque tiene mucho rango. Por el rango. No, no, el Bombas. Pues… Renekton y Ziggs. La primera partida mejor que olvidarla. Skyn, hay que olvidarla. Así lo hace más épico. Goz, cabrón. A ver qué hacemos. Hemos picado el… El Renekton. Así que… Podrían ser casante. Y a ver qué es lo que… ¿Va a caer un Nocturne contra Ziggs? Probablemente. Sí, es que es buen pick, la verdad. Bastante buen pick. Es curioso. Va a caer el Casanjo, tal vez se lo guarda… No sé si con la W de Ziggs te sales del rango de la E de Nocturne. Vas a estar ahí, yo creo. Yo entiendo lo que dices, que te pongas la R, paquetillo… El paquetillo y el paquetillo no te cea, porque te vas a proteger seguramente contra ese golpe. Veremos. Y abajo a la música, chicos, de verdad, con los productores audiovisuales del chat. Que no pasa nada, por un poquito de música alta, coño, va. Oye, pero… ¡Atención! Que voy, bájala, por fa. Ah, por favor, va. Joder, que de verdad tengo aquí todos los Álex de la Iglesia, va. Un poquito de alegría, coño, va. Es que no se os escucha, no te lo crees ni tú, mentiroso. Imposible que no se me escuche. Imposible. Escúchame. Imposible. Imposible que no me escuches, tío. Me dejó 100.000 pavos contigo. 100.000 pavos. Ponles encima de la mesa. Imposible. Imposible que no se me escuche. Claro, tenemos el retorno y es como imposible. Claro, es imposible que se te escuche más bajo, sí, pero que no se escuche es mentira, dejad de mentir. Es que la gente del chat, que es mentiroso, hay mucho ganes de creer. Ya, ya, ya. No se te escucha, no, se te escucha más bajo. No se te escucha, eso es mentira, ¿no? Es gente que estamos calentitos, no toquen los cojones. No, pero es verdad. A mí me toco mucho los cojones cuando dicen «Ander, se ve mal». No, no se ve mal, se ve un poco peor. No se ve mal. No mientas, tío, de verdad, en serio. El que se ha enfadado, eh. Ya está con el tonillo este de… Sí, pero es que Nekoroskanek les pone, vamos… Ya ha puesto el tonillo de que no me toco los cojones. Sí, tío. Ah, no, no, los alegres de que sea el chat o de… En el cabo ganar esta partida, va. ¿Cuántas peñas estoy a comunicarte audiovisual en España? El chat todos, esa cosa. No, pero si tienes a los investigadores de la cura contra el cáncer, el tío que ha ganado cinco joyas… No, perdona, eso es el chat, eso es este. ¡También, eh! Eso es este, eh. No te equivocas. Bueno, pero una cosa… Eso lo he hecho entre ellos y yo. ¿Quién no te dice que está con el móvil ahí escotidillo, ¿sabes? No, soy el chat GPT. Soy el puto chat GPT. No, pero… Es que te contestan una y ella. No, me lo he dado a calzado y tal… Yo creo que es porque estuve en migrañas de pequeños. Sí, sí. Ayer fueron, que dieron la cabeza y tal, me llevo un poco borroso por los lados. Yo creo que es porque estuve en migrañas de pequeños. A mí, es que es de disgusto de ir a un coche. Cuando dice, no os pasa a vosotros. No es que no había dormido, veía lento, por los lados del ojo, ¿sabes? Oye, estaba… Algunos de chat le pasará, ¿no? Escuchadme. Sí, sí, a mí, a mí, yo… Estaba hoy aquí en el sofá, venía de un hospital coreano, todo jodido, ¿eh? Pero todo jodido, aquí reventao. Estaba el chocas duchándose, escuchando Faith. ¿Vale? Al fecho. Y de repente, yo te he reventao. Abre la puerta del baño y va el chocas sin camiseta, completamente desnudo, tapado con la toalla, ¿vale? Tapado con la toalla y me dice, ¿qué tal estás? ¡Pero si se lo dorme, gana! A mí me dice, ¿qué tal estás? Y yo, de verdad, estoy todo jodido. O sea, venía de unos… Escúchame, en el hospital coreano con la doctora… O sea, pero como no se veía inglés, haciéndole… ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y claro, como hablaba de inglés, me ha hecho esto, esto, esto… Venga, va a tu casa. ¡Venga, pa' la cola, venga! También te digo que hablamos poco de los discursos de Sky en ese tema. Yo, una hora… Ya, eh, chicos, me he descuadrado. El jesda que es duro, eh. Yo lo llevo mal. Me dice, ¿cómo voy a señalar? Llevo una semana aquí ya. Se va a hacer ya. Yo lo voy a hacer, es horrible. El tío… Después le traerías allí. Yo estoy jodido. Sí. Sky, ¿qué dices? Es una hora de margen. No, no, yo lo noto mucho. Perfecto, tío, el cambio horario. Me gusta nuestra compo. Hablando de todo. Sí, pero la suya es mejor que la anterior. Sí. Sí, tiene más sentido. Es duro el 0-1-2 perdido. Esto es una guerra ya. Y Poppy contra Renekton… Durillo. Matcha Durillo. Ya. Bueno, Renekton contra Pupi, a ver, le aguanta bien, pero Renek debería estar muy cómodo, eh. Es que Poppy countería a todos. Todos saltan. Renekton salta, Sejuani salta, Tristana salta, Zig salta y Braun salta. O sea, todos counter. ¿Tú piensas que la Pupi aquí el pick es muy bueno en este meta, correcto? Es buenísimo. En el meta y en la compo. Es que el efecto del primer mapa ha sido duro, tíos. Ha sido duro. Es que ahora estás de bajón, eh. Bueno, lo vamos a ver ahora. O sea, si los chavales juegan bien o hay alguna cagada… Bueno, si pones el 1-1 ahora, subidón. Sí. El chiche es muy buen pique aquí. Me gusta bastante. ¿Qué pasa con ti? No, me están informando de algo, pero no sé de qué es. A ver, información. Oye, oye, oye… No, no. Me vas a resaltar de nada. Es que esta imagen no la quiero. Adriano Zito ha ganado 600.000 Ibaixitos y me pone Seguimos la imagen. ¿Por serio? Maldito cabrón, ¿sabes? Bueno, Adriano Zito, también te digo. Copcoy, también te digo, enano cabrón. También te digo una cosa, enano cabrón. Últimamente ¿qué Ibaixitos has ganado? Si le verán que hemos ganado 8 mapas seguidos. O sea, dejad de ir aquí de listillo. Porque… No, otra vez me he forrado. Pero si de los últimos 15 mapas hemos ganado 14. O sea… ¡Ya se ha posado en todos los encontros! ¡Ya se ha posado en todos los encontros! ¡Te has quedado sin dinero! ¡Gilipollas! ¡No me jodas! Es que va aquí de… Seguimos sumando, pero que sumas, imbécil. Lo juro. No me jodas. Con la tarjeta de tus padres no cuentan. Mira, ¿tú piensas? Sí, pero que va de chulo. ¿Esa es la imagen? Sí, sí, pero que va de no. Yo aposto en contra, me la pela. Bueno, si se apostó en contra los últimos 15 mapas, no has parado de palmar. Pero no has parado de palmar. Ah, por culo, tío. Tío, de verdad, Adriano Zito… Vete a ti, Beretics de Community Manager. Te pega, tío. Aparte, Adriano Zito va ahí siempre con Valenciana o White y tal. Si le pega el rollito… Sí. Le pega el rollito Club 1-1-3, aquí estamos la gente del barrio. Xocas, Rap Real, Quentin, Ralph Lauren, pero se la pela. Quentin es de barrio puro. Canecro, hostia. Canecro, escúchame, Canecro es más de barrio que los columpios. Sky. Sky. Tú eres Callejero, Tech. Tú eres de Pobla Sec. ¡Viva la de la rap! Ander es callejero, tío. Mira a Ander haciendo IRL. Es callejero puro, tío. Callejero con el Arnold, tío. Ander es callejero, tío. Ah, por culo, tío. Bueno, va, va. A ver, vamos a ver un poquito por aquí. Modo forofo… Que baja y quede la cara. Modo forofo de partida, ¿eh? Vale, vamos a poner esto por aquí, esto por acá. Yo creo que me está cansando más de este botón de leje. No te canso… No, déjame en el sitio. ¿Seguro? Y miro también te ha dicho que sí. ¿Qué? ¿Seguro? Que no, que no, que no. Que no te lo decía, por comentar. El pobre Ander, hay que decir… Cuidado… ¿El pobre qué? No, aquí iba a decir que Ander está aguantando como un puto guerrero. El día ha sido el arco de cojones, o sea… Que yo he echado hoy cinco siestas, ¿eh? Bueno. Yo he estado todo el día dormido. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado que no ilusione este inicio. No, pero la priori level 2… Ah, no la ganamos, ¿eh? No. Me da miedo la setup de Heretics este partido. Es que después de haber perdido el primero, tío… ¡Uuuh! Muy bien. Buen block. Bien, Stem. Cuidado. Bueno, está bien, cuidado. Cuidado. Bueno, hasta el prender estaba bien. Mmm… Ese flash… Porque tiene este P en Joppa. Sí, hasta el flash de Stem estaba bien. Sí, hasta el flash estaba bien. No, pero el Stem queda… Ay, ay, ay… Hostias. Hostia, las putas plumas, lo que le ha dado. Sí. Es importante que Stem tire los escudos, que alguno va a aparecer echando… ¡El escudo hacia atrás! Sí, hay que tirar hacia atrás para que no recoja las plumas. Exactamente. No mucho, la línea pasas lo pasas malo. ¿Sí? ¿Líneas malos caen? Sí. De hecho, el Braum es más que para la línea, para la compo en general. Sí. Sí, sí, sí. ¿No se puede jugar hoy un Auxilus o una León? Es para la compo, porque además, esta cara autoataque es como un Ziggs para stunear, digo… Tampoco es bis. Complicado. Ya. Tampoco es bis. No sé si podemos defender esto. Con mucho que tengamos teleport… No, no quiero que se quede el nocturne. Tenemos mil trío. Tampoco si tengamos mucho mil trío. La verdad es que no tenemos nada de hecho de mil trío. Lo jodio. Va pasando la línea y cada vez ha estado peor. Sí, sí, sí. Ha estado una mierda y han ganado, chicos. A ver si acabas de empezar el partido. No, no. Una de nuestras condiciones de victoria es que esté bien Ziggs en la partida. Necesitamos el rango y ese daño. Lo que queremos es tirar Torres y acelerar tiempo, digamos… Hombre, para tirar Torres tenemos una set-up histórica. Es que el porcentaje de vida del daño de la Q de Poppy es muy molesto. Muy, muy molesto. Puppy también es un campeón y se ha tenido en cuenta. Sí, sí. Está muy, muy bien. Bueno, por lo menos la oleada le va a rebotar así, pivac, ¿no? Ojo, salgo. La ha gastado la pasiva. Perder el primer mapa ha sido demasiado duro. Bueno… ¿Qué le vamos a hacer? Cuénti. Es que no podemos contornar la vida. Eso sí, eso sí. Joder. Estamos en parte del marcador y parece como perdido. Esto es increíble, ¿eh? Estamos fuera, eh. Estamos en la jornada. Y si pierdes un 3 de bot, hemos perdido la partida. Cuidao. Cuidao. A hacer preparar el cochinillo. A hacer preparar el cochinillo. Tengo que salir a las 4 de la mañana, tío. ¡Ah, cochinillo! ¡Ey, ey, ey, ey! El chingue dormido. ¡Ey, ey, ey, ey! Ah, no sé. Esa no. Vamos a tirar la Q. No, nada. Si es que queremos pushear ya. Pushear ya para afuera. Sí, sí, sí. ¡Oh, y cuidado con el daif, eh! ¡Oh, no! El Renekton… Bueno, si me iba… Pero Mirwin está reventado también, ¿no? Está bien. Eso se lo puede nivear, tal y como está Mirwin, ¿no? Sí, le tiene estampa. ¿Sí? Sí, si le estampa le meten guancho. Estás ahí bien, sí, me iba. Estás ahí bien, sí, me iba. Está holo también, eh. Sí, sí, sí. Estás bien, estás bien. Cuidado en bot, eh. Uy, cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Estén no tiene flash, eh. Estén no tiene flash. Yo creo que está muerto. Sí, está muerto, sí. Yo creo que está muerto. No, no le mata, quizás, ¿eh? No, no. Juego que no marca. Vale, no flashea. Bien, bien. Justito, justito, porque ya no tenía las plumas para atrás. Si flasheaba, no le mataba, ¿no? Son dos o tres resets, a partir de ahí estamos mucho mejor. ¿En bot? Sí, sí, pero al principio se va a sufrir. Sí, pero sufre, es que flipa. ¿Has tirado dos? Ojo, hay ulti. Uf. Quiere enfocar, ¿no? Sí. Quería tirarlo hacia atrás con la ulti. No estaba mal la jugada, eh. Era un buen try, sí. Sí. Cuidado, vaca, eh. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Coldo. Coldo está muerto. Sí. Y esto es loco. Coldo está muerto y es primera sangre. Ay, mira, qué mala suerte. Salud, tú. Primera sangre. Y se muere, y se muere vaca. ¿O por qué responer esta cámara? No. Uf. Porque estaba reseteando, entiendo. ¿Qué ha pasado para que Coldo llegue a su situación? Mmm… No lo hemos visto en cámara, no. Así que… Qué lástima. Joder. Vamos a… a ver. A verlo. Estaba pusiendo la oleada. Ah, que se ha quedado cerrado solo. A ver… Pero ha ido por… ¡Ay, no gridea por las raids! Pero tiene que salir por arriba, no va a hacer eso. Porque no tiene frío de abajo, sobre todo. El problema es el frío que tiene Nautilus, porque te quiera por el río, ¿sabes? Sí, tío. ¡Ay, le bloqueo la Q! Le bloqueo la Q a mí. Hemos tenido dos primeras sangres, en verdad. Y tenía flash, eh. Sí, pero estaba encerrado. Pero sabe que estaba encerrado. Ya, ya, ya. Ay, qué lástima. Joder, qué mala… Y arriba ha sido 10 de vida, eh. Ay, eso ha sido una putada. Terrible, mía. Joder. Aunque esta partida no es de nosotros ponernos por delante al principio, eh. Es de sufrirla, mid-game, dos objetos en six… De jugar con torres. Baka lo ha matado de milagro, en verdad. Es una partida mucho más calmada y de jugar con composición luego, pero… Y que luego te hagan un backbomb. ¿Qué nives en…? Cinco, cinco. Estén es para tres. Van a por Sten. Tres para tres ahora. Se queda tuneado, la bomba es buena. Colbo no puede entrar, Colbo se va. Y creo que hace bien. ¡Uy, qué pena! Tenía que limpiar. Era kill. Sí, pero no te limpias la pasiva, eh. Yo pa' jugar bien con Ziggs, eh. Sí, sí, sí. No, la pasiva sí. Lo que pasa es que tienes que… Pero solo si está proqueada. Claro, claro. No te limpias las tres partes. Claro, te quitarías el slow, pero te podrías seguir marcando. Oye, cuidado, que hay megabomba, eh. Uy, uy, uy. ¿Ese gancho era bueno o era malo? Premio o castigo ahora ese gancho, eh. Yo creo que era un bait que estaba Joppa en plan de dame el gancho. Sí, ¿verdad? Pero bueno, no lo sé. Joder, qué dura esta partida, eh. También te digo, veo a Joppa bastante mejor ahora, ¿verdad? Y tiene TP, además. Ha corregido, ha corregido… ¿Tú sabes? Tanto el verano como Iberian Cup, los errores que cometía en línea donde parecía que desconectaba… Lleva sin hacerlos muchos, ¿sabes? Primero, para mí, para que esté tranquilo. Bien, me gusta. Un océano, hay got. Vale. La verdad, que en línea es lo mejor, eh. ¿Un sky? Sí, sí, de los mejores en early game. Y esto va a ser muy bueno de cara a nuestra composición y tal. Muy, muy bien. Es buenísimo. Muy bueno, eh. Esta es partida de remada, eh. Pero… Hay que intentar… Va, va, va. Colbo, va, 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 directo, va, directo. Va, 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 directo. Se va a hacer el blue primero, ¿no? Sí, porque hay que ir a Leraldo. Hay que ir a Leraldo… Ya más directo. Claro. Yo creo que damos por hecho que a Leraldo lo perdemos. No tiene por qué. Si llega a tiempo… Aquí el problema es el reset de la bot lane, sobre todo. Nautilus ya está, saca ventaja… Llegan, yo creo, eh. Llegan, yo creo. Y esta no tiene TP. Va, con… Eso es, eso es, eso es. Que no se lo haga. Cuidado, Marlon, eh. Esto es peligroso de cojones. Esto es peligroso, eh. Cuidado, Marlon, eh. El tema sobre todo es que CIS tiene teleport, lo que pasa es que tiene que resetear… Vale, hemos visto a Mirwin, ¿no? Sí, que a lo mejor está bastante encima de él. Vale, no, pues que se vayan. Que se vayan. Nada, nada. Está bien, está bien. Bueno, cambiamos uno por uno. Lo suyo es más valioso ahora mismo. Pero bueno, es de montaña, así que está bien. Bueno. Ya está. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? Enter remar esta partida, ¿eh, Sky? Sí, esta partida es de mid-game, de dos objetos, mucho más larga. No es como la de antes, que si nos poníamos por delante está mucho mejor. La verdad. Así que… Y CIS, sobre todo, que no se quede por detrás. O sea, creo que es clave para mantener el rango con Shaya. Realmente, CIS contra Poppy va relativamente bien. Le puede mantener el rango. Poppy se va a comer todo el daño. Así que si van… Es que es clave que esté por delante. Bien, Joppa. Take notes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me he cuidado de arriba? No, no he cuidado. Ya se va. ¿Cómo, cómo, qué? No, que Joppa… Es verdad que tenía la cobertura de Sten, pero que jugara a pecho de descubierto, ¿sabes? Ya, se va para todo. Sí, sí. No, sí, sí, le ha hecho un skill check ahí. Interesante. Le ha hecho el skill check. Mola esa palabra, eh. Sí, eh. Mmm, sí, sí. Me ha enseñado Flacken, la verdad. ¿El skill check? Me han escuchado a poco con los años, cabrón. Mmm… Sí, sí, arreglalo, Sky. Flacken se está pegando buenos directos, eh. Estos días. Cuidado, eh. Qué importante es el 6 de Braum. Es muy gordo. Sí. No, no, parece que está bien, realmente, ¿eh? Sí, no está malo. Ahora lo hemos juntado, ¿qué? Nivel 9. Tiene Flash ahora. Lo que tiene que hacer Sinibak es jugar con la Furia y con la Q, sobre todo, porque lo demás es lo que decía antes. Chocas. Te va bloqueando el tema del dash. Con eso la pasiva debería ser gratis para poder recoger la monedilla, porque no puedes deslizar hacia él. Correcto. Ay, qué lindo. Estaba muy bien hecho eso, ¿eh? Vale, vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? No, sí. Y 6 dash con ya el nuevo objeto, madre mía. Aquí… ¡Bien! Robadiña, robadiña. Partida complicada para jugar Renekton, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí. Para jugar Renekton, los cinco campeones te fastidien bastante. La verdad es que Renekton lo tiene complicado. Eso es cierto, sí. No tiene tepa de más, hay que tener cuidado. Bueno, pues guerreada de las grandes, ¿no? Sin más, tal cual. A esperar. A esperar. Lo de que estén no sea a nivel 6 todavía, me está dando una ansiedad a nivel 5.800, ¿eh? Es que era level 3 a level 5 antes. Cuando ahí hizo el reset a medio… Sí. Uy, perdón. Pero no le debe quedar mucho. ¿Qué tal? ¿Pago una hostia? No, lo que me he echado para adelante. Lo que quiero ver bien todo. Me he echado a hacer, perdón. Disculpe. Hay que aguantar, chicos, como sea. Partida lenta. ¿Quién tiene mejor escalado, Sky? Yo creo que si llegamos even, igualados, me gusta mucho nuestra composición. Aunque ellos tampoco escalan mal, pero... Es que Ziggs creo que se puede hacer... Es una partida muy subida para Ziggs. Y tenemos una compo de tirar torres muy rápido. O sea, entre la Tristana y el Ziggs. Ya, eso es cierto. Como te desgritas un poquito, como fuera. Pero vamos a devolverla, creo. He dicho que el Braum también es muy bueno luego. Muy, muy bueno. No, pega. A ver si vos fuentes. Date la vuelta. No, 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 no. Nada, es complicado para eso. Bueno. Hay ganchos de Nautilus que a veces quiero que den, tío. Ya. Te lo digo en serio, eh. Ahora que no le da una Yopa, por favor. Ya, ya. Que justo lo dices y mira cómo es él. No, es él. En el Hyper Light yo me gusta más nuestra composición. Si llevamos muy, muy lejos, sí. Hyper Light. Sí, minuto 40. 30, 35. Ya. Tenemos Tristana y Ziggs. Perdona, que he despertado, Ander. Ander, ¿cómo ves esta partida? Opinión sincera. ¿Sí? Ah, cómo me gusta eso que lleva, Ander. Tú no lo oyes fuera del casco, ¿no, Ibai? No. O sea, lo oyes desde fuera, pero desde el casco no va. La verdad, que tiene un odio muy fino. Sí, sí, yo no tengo odio porque no tengo ni idea del casco. Perdón. Bueno, hay que aguantar, señoras y señores. Tengo ni ferales 34, eh. El Lola ha muerto. Leandro para Ziggs y botas de pelotación, me gusta. ¿Viene la supervegabomba? Sí, básicamente. ¡Bomba! Cada vez que haya una… ¡Bomba! Por lo menos ahora no tienen área de para hacer tu backdoor, ¿no? Vamos a mirar el lado positivo. Sí, ahora es un draft mucho más normal, digamos. O sea… Estándar. Sí, correcto. Pongo el pick. Lo que aguanta ya la Poppy, chaval, solo con la capa solar. Ya, la verdad es que sí. Le pego un oscilo a la torre y se la pela con el fútbol y con todo. ¿Lo van a dar, el dragón? No, no. Mmm… Ahora es jugar con la prio de Bodlin, que debería tener con el de Andri. Cuidado con Nocturne aquí. Cuidado con Nocturne, ¿eh? Lo hemos visto, no? Ha pasado por el Tribut. Buah, ya se carga la Poppy… No, 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 no lo hemos visto. El pingua, el pingua. Nada, pero con este rango que tiene Joppa no te expones en ningún momento. Verá que a lo mejor farmea gratis. ¡Lae, lae, lae! ¡Eso es! Cuidado con esto, eh. Vale, cuidao. No, pero no. Pero no hay nada. Claro, pero sacrificamos parte de top. ¿Tenemos el TP de vaca? Pues… Hay que hacer drake. ¡Potada de reseta! Hay que hacer drake y… Pinwar, pero podemos hacer engage, ¿no? No tienen nocturne, tienen que aprovechar la talilla con el Nautilus. Sí. ¿Lo usamos? ¿Todo? Se lo han llevado y la pelea es mala encima, dirían. A ver… Bueno, no, la pelea no está mal. ¡No, no, no! ¡Eso es, coño! ¡Loco, cojones! Me cago en la puta, no había daño suficiente, tío. Un poco más, un poco más. ¡Ay, se va a quedar uno de vida! ¡Ay, no te puedo creer! Hay otra alma headstack. Guay, 1-1 en dragones. ¡Ay, no te puedo creer, tío! Ayer era LOL con cojones, tío. Tenían que haberse tirado… ¡Se mueren los wallets! ¡La de Reven, la de Reven! No, aguanta, aguanta con el lifesteal de la pasierra. Es que como la habían enfocado, digo, pasará algo. Ya, ya. Un teatro es un wallet. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, se han llevado la pelea del Smites! Joder, se han quedado muy tocados, eh. 150-50 total, ¿no? A ver, la pelea, ¿cómo ha sido? Todos tienen flash, tío. ¿Por qué nadie siguió a René? ¿Cómo nos ha muerto Nautilus? Es que tenía el escudo del Nautilus. ¡Mira, este flash! ¡Pum! ¡Follow up, hostia! ¡Ay, la ulti de Poppy! ¡Ay, la ulti de Poppy! Si tiene menos recorrido, pega menos. No, simplemente… No puede meter ahí un salte y meter una hostia, ¿no? Me dio que ir a marcha. Me dio que ir a marcha. Tristana podría haber pegado antes, es verdad. ¡Tristana! ¡Caú, mira por diacito! Coño, ¿no ha tirado más cara ulti, no? Yo ahora no. Tampoco sé si tenía rango, pero bueno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Buah! 1-0, minuto 15, Dup. Hace un partido del Madrid. ¿Qué se ha hecho el Renécton de primer objeto? ¿El Guardedrinker o el Cortacender? Yo creo que es Guardedrinker, seguro. Bien, me gusta más con Guardedrinker. Torre para Poppy. Va a intentar defender y tiene miedo. No hay nadie, realmente. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Joder, no hay nadie. Me cago en la puta. ¡Buena, buena, buena! ¡Muy buena, buena, buena! ¡Bien jugado! Muy bien jugado. ¡Va, va, que vas con él! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡Ganáis, ganáis, 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 ganáis! ¡Venga, bomba! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Hostia, va, que se muere. Va, que se muere. ¡Hostia! ¡Joder, la puta, Poppy, qué dura está, chaval! El tema es que hemos jugado en el ramo del Tix. ¡Eh, mira, Braum, mira, Braum, mira, Braum! No, pero no llega, no llega. ¿Sí? ¿Cuándo va? Claro, pero está solo. Está solo. Sí, sí, por eso. Es que Cold no se ha ido a por el otro en vez de quedarse con Pox. Sí. El tema es que yo ahora hemos jugado con el daño del Tix. En plan, con la megabomba es suficiente. Y de hecho, Joppa, en vez de hacer la rotación a torce, lo medio, ¿sabes? Ya. Pero bueno. Pues si te fijas… Lo jugó Vaca que te cagas, eh. Vaca lo jugó muy bien. Hostia, le jodió el Fear al Nocturne con la R. Se la lió que te cagas, come su. No vuelve a la torre. Sí, 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 se lo lió. Kill para Tix, importante. ¿Y Tix por qué se ha ido? Había que cubrir la torre. Ah, es verdad. Claro. Tiene que cubrir el medio… Sí. La verdad es que aquí hay que quedarse con Vaca, eh. Claro, el Koldo se… Aquí hay que quedarse con Vaca. Oh, y Nautilus no muere. No, tampoco sé si… No, porque a lo mejor si tiene una pasiva del Sturk, igual la podría haber dado. Sí, puede ser. Ah… Sí. ¿Y este? Bueno, un poquito de freestyle, ¿no? A ver ahora. Primera torre para Heretics encima, por cierto. Bueno, hay que aguantar. A limpiar oleadas. Jopaba muy bien, eh. Dos objetos para Jopas sería clave. Va a ir a estar de segundo, entiendo, ¿no? Sí. A limpiar oleadas. Heraldo en medio, pero lo tiran, claro. Medio está tirado. Tendría que caer, sí. Esto es inevitable. Los dos Heraldos se han hecho. Sí. Y ha ganado la pelea por el Smile. La verdad es que les está saliendo todo esta partida. Sí. Pero estamos bien. Sí. O sea, eso ha salido todo, pero estamos bien. No estamos mal. Lo que va a ir pegando Ziggs es increíble. Correcto. Ziggs pega un puto huevo. Pero unas hostias… Hay una cosa que tiene que empezar a hacer Joppa. Joppa tiene que empezar a tirar las ultis. O bien para pokear, aunque no te han asentido en ese momento. Y para limpiar a Scylix. Yo creo que esta espera… Ah, no, no. Sí, sí, ya es rango 2. Yo en ultimate de rango 2 que lo spamee, tío. Porque es que ya es cada minuto. Sí, claro. 50 segundos un minuto. Entonces, ahí ya sí que hay que spamearlo, joder. Y tirar las es todo el puto rato, que son súper molestas. Bueno, queremos tirar la torre de bot, entiendo. Está muy tocada la torre de bot. Mira, se limpia toda la… Sí. La way de casters de una botacuja. Ya. Vale, era por Joppa como locos. Sí, sí, sí. La clave es matar a Joppa. Pero es lo que decía Quentin. O sea, realmente Scylix tiene mucho rango. Así que ya es tema de posicionamiento. A ver cómo busca el Scylix al ángulo. Pues, porque hemos querido la pelea porque está súper fuera de posición. Y hay un brown delante. Claro. Eso es. Es que los picks de la bolding son como que son para full composición de mid-game. Y la línea como que era muy difícil. Claro. La posibilidad por culo, ¿eh? Qué horror. Sí, pero ya el rey Néstor no debería de challenge. Con el drinker y la Q con furia… Ya. Sí que es verdad que es muy pesada. A ver este Drake, ¿eh? Este Drake lo vamos a… No, lo vamos a dar, creo. Y torre de bot. Sí, torre de bot también. Es que tenemos que ir cediendo cosas, ¿no? ¿Vamos a intentar divear arriba? Pues sí. Lo voy a sacar, ¿eh? Vamos a intentar divear arriba. Mmm… ¡Qué buen combo! Vale, vale, vale. ¡Buena, buena, buena! ¡Va! ¡Buena, va! ¡Va, va, va, va! Esto es malísimo. A ver… Está rotando. Un exchange malísimo. Está rotando, está rotando el otro Shishaya, ¿eh? Sí, no sé si pueden defender, a ver. Sí, sí, sí que pueden defender. Sí, porque han rotado, o sea… De hecho, yo no sé si Vaca se espera esta rotación, ¿eh? Han hecho frío de medio… Sí, Vaca no se lo espera, ¿eh? Muy bien, Vaca. Sí, muy bien. Ha bugueado, ¿no? La Vaca está de… Sí, sí, sí. Lo malo no lleva solo la torre. Ya. La verdad que está dura la torre. Sabes que a bot no puedes ir, porque lo pierdes, por lo menos sacar algo. Lo malo no habrá sacado nada. El tema es que si tú no tienes frío de medio, es lo que hablamos siempre. Si no puedes tener frío de Scycling, porque ellos pueden puchar el mapa y contar que es lo que han hecho. Ya está. Y el tema es que, como nosotros no hemos tirado esa torre, tenemos que recogerlo porque ellos tienen zona de visión y hicimos unos turnos. Que a nivel teórico está bien jugado. ¿Esta puede ser buena? ¿Esta puede ser buena? Vale. No, nos tenemos que ir, porque hay TP a la espalda. Está Ziggs, está Ziggs. Está bien, está bien. Ya le ha pegado. El TP de SimiBak no venía a cuento de nada, qué lástima. Creo que lo ha tirado por… Yo también voy, pero no… No venía a cuento de nada. Hay kill bot, eh. Hay kill bot. Está pingando alguien. Hay kill bot. Ah, qué lástima, ese TP de SimiBak. Ah. Ay. Qué lástima. Debería llegar tranquilamente el vaca. A lo mejor un poquito tarde, pero… Se pueden tirar torres, tío. Qué locura. Oh… Sí, la Tristana también. O sea, realmente ambos carries la revientan, pero… ¿Por qué crees que SimiBak ha tirado el TP, Quentina? Para cubrir. Yo creo que es típico… Ya, pero… Hostia, pero muy precipitado, ¿no? El tema es que… Espérate cinco segundos, yo creo, para ver si hace falta. El tema es que yo no tenía ni poder en medio. Ya. Ya no lo tiene para dragón, tampoco… Es una pérdida… Sí, pero me refiero… Espérate un poco a tirarlo. Si lo puedes tirar, pero si no sabes lo que está pasando, no hace falta ir tan rápido, ¿no? O sea, si ves a Taliyah, llegas igual, yo creo. Pero bueno… Tenemos dos teleportes, anyways. Así que podemos seguir cubriendo, es lo bueno de jugar con triple teleport. Bueno, tiene que limpiar aquí las oleadas. Tiene bastón del vacío, Yayopa. Esto es lo que hablamos. Ellos tienen permaprio de medio, porque no hemos tirado torre, entonces no podemos hotdestear. Y como ellos tienen eso, pueden rotar tanto a top como a bot. Y hay que… Hay que romper esa… Bueno, en la torre… El objetivo número uno que tenemos que tener es esa torre de medio. Porque con esa torre de medio… La chaya no puede recoger oleadas aquí. Tiene que esperar un poco. Ya. Bastón del vacío, segundo objeto con Ziggs. Sí, se está viendo bastante el void start de segundo objeto. Se rushean el void start de segundo objeto. Sí, es eficiente. Es que, como dice Skyn, el Shadow Flame últimamente es verdad que… A lo mejor en el Mundial sí lo vemos más, porque ahí van mucho más al término de eficiencia de oro, de daño en pelea. Pero yo creo que sí que ha decaído mucho por eso. Mmm… Interesante. Y también porque ellos pelean cada objetivo que hay. Ya. Cosa que aquí estamos viendo en este vídeo todas las 5 de las partidas. Ya. O sea… Me da miedo que reviendan a Ziggs luego en la pelea, tío. Ya. Sí, porque entonces la popió sin morder. Ya. Claro, va a fularlo… Claro, exacto. Es que el Ziggs es clave para romper la composición de heretics. Sí, sí, totalmente. En esta partida es muy importante que Vaka no vaya a… Objeto de Lifespeed primero, que vaya por los dominis, porque si no a la Poppy no la matamos en la boca. Claro, es que es el problema. Ya. Que la Poppy va a estar más que dura con una mierda. Que entiendo que lo sabe. Porque ahora cuando llegamos a alguna pelea… Primero 5 para 5, cuidado. Ay, 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 ay… Bomba, flash… No se escapa. Eso es lo que yo quería saber. ¿Está solo en medio? ¿Lo vivea? ¿Lo mata? ¿Lo mata? ¡Aaah! Pues… Hostia. Esto es liada. Esto es liada. Que lo mate Blurthor solo en medio es raro. Sí. Ha jugado muy bien el posicionamiento en los turnes, eh. Ha jugado muy, muy bien el posicionamiento. Es buena Sted, eh. Es buena Sted. Es muy buena Sted. ¡Muerto! Sí, con la Granada está muerto, ¿no? Sí, sí, está muerto. Y ahora también Marlos, ¿no? ¿Uno más, uno más? Perfecto, perfecto. Flash. ¿Muerto? ¡Bien, vale, vale! ¡Lasso, blasso, blasso, blasso! ¡Barón! Hay TP de Ziggs. ¡Barón! ¡Mera, mera, 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 mera! Nocturne no tiene flash ni ulti. Nocturne no tiene flash ni ulti. Vale, TP a Talilla lo van a contestar. Y ahora lo que hay que hacer es… El Nashor en cuanto… ¡Protegedle al TP! 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 ¡Bien! ¡Protegedle al TP! ¡Bien, vamos! ¡Nasso, nasso, nasso, nasso! No podemos, no podemos. Reset y repetir. Sí, sí, está bien. Reset y dragón. Bien. Reset y dragón está bien, sí. Y va a estar Midwin entre T5 y TP. Vaca, dime que tiene el Agusper con las T5. Y me calentaba de calle, chaval. Hombre, el Nashor… Vale, tiene la cabeza. Bien, bien, bien. Tiene casi los dominicenteros. La Poppy no va tan por del… Bueno, de hecho, no va por delante, eh. Cuidado. ¡No tiene flash! ¡No tiene flash! ¡Sigue, sigue, 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 Sted! ¡Otra Q, otra Q, otra Q! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ah! El step, el step, el step, el step. No está Poppy, pero ¿tiene teleport? Tiene teleport. Cuidado con ese ward ahí. ¡Rush, rush, rush! Lo que hay que tener cuidado con la niña de la Poppy. No hay útil de Renekton, eh. Ahí está la Poppy. ¡Todos, todos! ¡Dios! Se va. Sí, sí, sí. Vale, vale. ¡Doble ulti! ¡Doble ulti, doble ulti! Nocturne, Talilla. Nocturne, Talilla. No hay factor sorpresa… ¿Cuánto le queda a ultimate para Kordo? Muchísimo. No tiene ultimate Kordo. Es que no tenemos… Kordo, Kordo, Kordo. ¡Kordo de Kordo! Korda, Korda, Korda. No tenemos ultis ninguno. Esto es un 50-50 de manual, eh. Tiene que ir pokeando. ¡Ulti de Renekton en 10! ¡Ulti de Renekton en 10! ¡Uuuuuh! ¡Qué buen ulti! Esto es malo. Esto es malo. ¡Sofre vive! ¡Vaca, vaca! Vaya sacada de Poppy. Vaya sacada de Poppy. Oh, Dios. ¡Esta sí, me vas con todo! No, no puede matar a nadie. Se van a quedar dos on-Wolfing. Se han muerto dos. Sí, colega, de verdad. Esto es malo. Y esto es malo. ¡Aaah! Triple. Mira cómo se han quedado. ¿A quién has tapado? Porque no tenían las ultimates. Sí, era demasiado importante. Qué lástima. No tenía ultimate Ziggs. Ya lo tienen todos. Ultimate de Ziggs, de Tristana, de Sejuani… No, hay que juzgar. No ha acabado. No ha acabado. Sí, sí. Ha estapao a uno y no ha acabado a tres o cuatro. ¡Bah! Está para cuatro. Qué duro. Qué bien lo ha hecho el Eretix, haciendo engage ante la Poppy. Ha metido la R a tres personas en lockup. Sí. Ha sido durísimo. ¡Madre! Qué duro ha sido. Qué duro ha sido. Es que Ziggs es muy fácil de matar. Fue con la ulti de la ulti, no sé. A ver, quiero ver la repe. Creo que fue solo Poppy, eh. Es que la ulti del round yo creo que es muy buena. Ah, que no hay nada. Qué pena que no ha llegado Baka a meterle los flouderes. Ya, ahí no lo jodas. Al lado, al lado. A ver… Y ahora va Poppy, ahora va Poppy. Va a pillar a Koldo. La verdad es que mi nuven la ha jugado increíble. O sea… El ángulo es muy bueno. ¡Buah! Vaya cuádruple knockup con la R. Qué locura. Gracias a mí se acaba de la lía también. Y se escapa con el flash. Y aquí Sibivar casi la lía, mira. Y se lleva Tristana pa'lante. ¡Buah! ¡Locura, locura! ¡Locura, locura! Ni Jopana tiene el flash por la jugada antes. ¡Locura, locura! Lo ha jugado increíble. Las cosas como son. Pensaba que había sido a tres y había sido a cuatro. Estaba muerto Sibivar, ¿no? Mmm… Se ha quedado en medio pusheando. No sé si por ganar tiempo o qué, exactamente. A ver. ¿Por qué se ha quedado en medio pusheando? ¿No? Pues no lo sé. ¿Por la placa? Ah, bueno. Bueno, yo qué sé. Algo, salgo. ¿Defendemos? Ulti, flojita. Sí, contra el nacho y asco. Es que es el mayor counter que tiene Figgs, ¿no? Exactamente, sí. Con el doble canon no tenemos capacidad de limpiarlo. ¡Uy, qué mala la es! Hay que… Vale. Uno y el otro, ¿no? Vale. Hay que aguantar otra wave de estas. Por la torre de medio no deberíamos poder defenderla. Que es esta. Va a acabar cuatro, hostia. Sí. De hecho, debería tener Lord Dominic en el reset ahora. Entendré poco, sí. Esto no se puede defender, ¿no? No, la torre… Es que el nacho entero… ¿Cómo? Cuidado. Ahí va. No, ya ha tirado Saúl. Pero… No sé. Es que el de Sama estaba cerca tampoco. Es que ahora ya pase lo que pase… El problema es que mira lo que lleva Poppy. O sea, ¿cómo matas a esa puta Poppy? ¿Cómo la matas? Sí, sí. El problema de toda esta serie va a ser el regalo de la primera partida. Si estás en situación de que vas ganando 1-0… No pasa nada. Esta partida ha cambiado mucho, ¿sabes? Bueno, como diría Chocas, vamos a por el 5-0. Sí. Hard engage. ¡Uf! No tiene ultimate con lo demás. No tenemos daño, ¿eh? Y está Milwin entrando solo. El problema son los inhibidores. Mira a Milwin con la puta Poppy encima de las hostias que le pega la Torre full tanque, tú. Qué barbaridad de puto champion. Es locura, tío. Wow. Sobre todo cuando está genial. Es bestial. Más que es triple inhibidor. Hay que pelear ahora, Tereka. No nos gusta o no nos gusta, hay que pelear. Madre, el Renekton no va a hacer nada. El Renekton está totalmente fuera de la partida. Wow. Es de mantequilla. Sí. El Renekton está completamente fuera de la partida. Se acaba aquí, se acaba aquí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí, son los cinco… Ellos no van a throwear. Es la partida que teníamos que haber ganado antes. Esta lo han hecho perfecto. Van a pillar a Koldo ahora, buscar la engage. Bueno, habrá que hacer la épica, ¿no? Igual vaquean, eh, pero sí. Nada, pero vale más que en un minuto tienes que pedear el show. Nada, el partida está perdido. Sí, sí, sí. Pues ahora… Yo creo que estoy liada, eh. ¡Oh! ¡Hay que pelear, hay que pelear, hay que pelear! ¡Vampan, vampan, vampan! ¡Vampan! No hay daño para matar a nadie. No muere nadie. No muere nadie. ¡Qué mal, Dioppa! Vale, mal, eh. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Te pez, te pez, te pez, te pez! ¡Hay que ir! Hay ulti entre poco de Dioppa, ¿eh? ¿Ulti entre muy poco? A ver… No, no tienen nada. Y no… Aún queda un minuto pa'l Drake, ¿no? ¿Cuánto queda pa'l Drake? 26, hay que ir. A ver, tenemos Trix. A remar. Para mí ha sido muy precipitado lo de pelear en bot porque si no pierdes, o sea, no sé. Yo creo que tampoco te tienes que suicidar por triple inhibidor, ¿no? Porque los pierdes igual. O sea, si te suicidas por triple inhibidor, pierdes igual el triple inhibidor, ¿no? O sea… No sé. Pero bueno. Alma, gente. Es el alma, tú. Sí, no lo sé, pero… Desde 5 por 0, Dragon y Nashorn está en GG. Buah, este alma, tío, es que es dura de cojones. Y ahora encima es Nashorn en un minuto. No, 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 acaba, acaba, acaba. Renekton… A parte somos 4, o sea, Renekton no puede jugar la partida. Se juega y también va bastante mal. Pero Renekton… Alma y además uno de fuego y tres gestes. Sí. Madre. Sí, sí, sí. Madre mía. Cómo nos ha penalizado. Yendo a full pesimista, el robo que nos han hecho, ¿no? Ya. Mira. Con el robo, eso sí, a tercer dragón… Claro, o sea… Sí. Sabiéndolo es muy fácil. Pero bueno… Bueno, a ver qué podemos hacer, pero… Está jodido el tema, la verdad. A ver. Esta partida usa una aliada acá, un robo de balón… Sí, pero es que es muy fácil jugar para esta partida. Es que no tienes que hacer ni el este. Claro. Aparte, con Poppy por delante… O sea, con tres inhibidores, vas pa'lante y ya… No, pues pudo. Qué lástima el primer mapa, eh. Dios santo de mierda. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si ya la pierdes y si se van a meter la opa, se van a hacer la primera. Pues vamos al siguiente y tal. Claro, exacto. Exacto. A ver, vamos a ver. A ver, el Tix tiene el rabadón, pero… Sí, pero es difícil ahora. Ya está, Renekton. El problema es que sale Nashor, entonces ellos hacen Nashor. O sea, ellos ahora si lo quieren jugar save a Nashor y ya… Al maje, este Nashor, no tienes base. Ese es el problema. Sí. Y el problema es que Renekton es que no puede jugar la partida de Renekton. A ver, lo hemos enseñado en dos, ¿no? Sí. Es que mira las hostias que pega Taliyah también, eh. No la estamos teniendo en cuenta, pero lleva tres objetos completos también. Van a por Coldor. Es que le da igual, es que le da igual. Sí, pero el Tix no es bueno. Bueno, ha gozado. Se ha quedado su último turno. Vale, ha pillado el peor. Vale… Está muerto. Un menos. Pero vienen los minions. Super minions con… Super minions con Nashor. Nooo… Te ganas sin pelear, tú. Ah, era un buen traje. Había que intentarlo, supongo. Es que… Es que… Es que… Es que ganan sin pelear ahora mismo. Sí. Es imposible. Oh, my God. Mira a Vaca cómo lo intenta, eh. La remada que está pegando Vaca. Bueno, 2-0. GG. Bueno, la verdad que han sido mejores. Han sido mejores. Hay mucho que decir, sí. La parrilla. La parrilla que tú has visto. Sí, sí, sí. Al final, en el LoL, en el meta actual…